Queremos resolver la siguiente integral. La integral es una fracción donde el numerador de la fracción es el diferencial de x y en el denominador aparece un polinomio de la forma x2 más bx más c, en este caso un trinomio. Vamos a ver qué podemos hacer. Primero, si queremos duplicar una integral por sustitución, necesitamos entonces que en el numerador aparezca la derivada o parte de la derivada del denominador. Y si tomamos este denominador como una u, la derivada de x2 sería 2x. No tengo variable x arriba, por lo tanto, me es un poco difícil, casi imposible, tratar de hacerlo por el método de sustitución. Por partes necesitaría dos funciones. En este caso tengo un polinomio de la forma x2 más bx más c, y arriba lo que tengo es un 1, una forma bastante complicada para resolverlo. Es bastante difícil y casi imposible de resolverlo por el método de interacción por partes. O sea, lo que nos cabe pensar es tratar de convertir esta expresión en algo que me garantice resolverlo mediante la sustitución trigonométrica en un triángulo rectángulo. O sea, la idea sería llevar todo lo que es la expresión de la variable en función de los lados del triángulo. O sea, poner los tres lados del triángulo en función de la variable x. Para esto vamos a comenzar a nombrar los lados. Lado A opuesto a A, lado B opuesto a B y lado C opuesto a C. Y trataremos entonces de determinar quién es A, B y C en función de la variable x. Que este es el objetivo cuando se trabaja por interacción mediante sustitución trigonométrica. Entonces, tomamos un ángulo de referencia, un ángulo alfa, en este caso en el punto A de B y C. Y comenzamos entonces a analizar en el denominador la forma que tiene y qué cosa debemos hacer. Recuerden que siempre en el triángulo la idea principal es tomar la relación pitagórica, que es el cuadrado de la hipotermusia, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y a partir de esta idea, tratar de asociar esta relación pitagórica con los elementos que aparecen en el interés. Vamos a aclararnos entonces. Me hace falta que esta expresión esté en forma de una suma de dos potencias. O si despejo, en una diferencia de dos potencias. Pero no me conviene que esté en la forma de un trinomio. Por lo tanto, la idea sería, primeramente, tratar, vamos a hacerlo aquí, después vamos a borrar, la idea sería tomar el denominador y hacer rápidamente un completamiento cuadrático de él. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar los dos primeros términos, que es x2 más 2x, y vamos a sumarle lo que le falta para que sea un trinomio cuadrado perfecto. En este caso, b vale 2, recordemos que el completamiento cuadrático es la mitad del valor de b elevado al cuadrado. Si b vale 2, 2 entre 2 vale 1, al cuadrado es 1. Le sumo 1 para completar el trinomio, como le sumo 1 para que no se altere el resto de 1, más el 5 que estaba indicado aquí. Los tres primeros términos se van a convertir en un trinomio cuadrado perfecto, de la forma de x más 1 al cuadrado, otra parte de ágela. Y estos dos los puedo restar y me quedaría más 4. Por lo tanto, hemos llevado a una forma bastante conocida que está aquí. Y cuadrosamente, yo puedo escribirlo o pensar que es de la forma 2 al cuadrado. Y entonces, de acuerdo a la forma que me ha quedado, yo puedo suponer que como es una suma de cuadrados, tendríamos a cuadrado y de cuadrado. Entonces, esa expresión sería c cuadrado. O sea, se me desprende entonces que c cuadrado va a ser igual a x más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Por lo tanto, c, si está al cuadrado, sería raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Recuerden que todo esto, lo puedo escribir, la forma de usarlo, determinado, no es más que lo que estaba arriba, que era x2 más 2x más 5. Ya tengo determinado quién va a ser c, el lado c, la hipotenusa del triángulo, con respecto a la variable x, para después usar la función estrenométrica. C estaría en función de la variable x en una raíz, raíz cuadrada, de x2 más 2x más 5. Vamos a determinar la forma en que tendríamos a y b. Pero c2 es igual a 2 más b2. Por lo tanto, yo puedo tomar que a2 es igual a 2 al cuadrado o b2 igual a esta expresión. Siempre está de tomar el lado a, el más fácil. Es decir, que a cuadrado sería igual a 2 al cuadrado y b cuadrado igual a esta expresión. Por lo tanto, puedo escribir que a, en este caso, sería c al cuadrado es 2 al cuadrado, a sería 2, y b, si b cuadrado es x más 1 al cuadrado, b sería x más 1. O sea, las bases de las dos potencias. Ya hemos calculado, hemos hallado, hemos expresado los lados del triángulo ABC en función de la variable x. Vamos a escribirlo. A es igual a 2, y b no es más que x más 1. Esto es lo primero que debemos hacer cuando queremos utilizar el metro de sustitución trigonométrica para resolverlo en integral. Es poner el triángulo en función de su lado. Y a partir de aquí, entonces, comenzamos a aplicar las funciones trigonométricas para transformar la expresión, repito, en funciones trigonométricas. Con respecto a un hombro determinado, alfa. Vamos a tomar entonces, con respecto a alfa, queremos asociar esta expresión que aparece aquí, necesito transformarla trigonométricamente. Entonces, vamos a usar esta expresión. Necesito utilizar c, que sería la hipotanusa. Y entonces, tengo el ángulo alfa. Podría usar el seno de alfa, que sería el cateto opuesto, sobre la hipotanusa. Podría escribir, el seno del ángulo alfa, sería el cateto opuesto, que sería 2, sobre la hipotanusa, que sería la raíz de x2 más 2x más 5. Esta es, recuerden que es una definición de la función trigonométrica seno de x. Cateto opuesto, sobre la hipotanusa. Mi problema es saber quién es esta expresión en función de seno. Vamos a despejarla. Vamos a pasarla a la derecha, la izquierda para usted a la izquierda, multiplicando, x2 más 2x más 5, igual a 2. El seno, vamos a pasarlo dividiendo a la derecha. Y como yo no tengo cuadrado aquí, vamos elevado al cuadrado a mi miembro, o eliminar los cuadrados a la derecha, y entonces aplico cuadrado a la derecha. El cuadrado a la derecha. O sea, elevado al cuadrado aquí, y elevado al cuadrado aquí. Lo que hice fue esto, elevado al cuadrado a mi izquierdo, y elevado al cuadrado a mi derecha. Aquí cancelo, se extrae radicando, y aquí me cae entonces, que x2 más 2x más 5, no es más que 2 al cuadrado de 4, sobre el seno, que también quedaría al cuadrado de alfa. Por lo tanto, ya sé quién es esta expresión. Por lo tanto, puedo venir a mi integral, y hacer la primera sustitución. ¿Quién es x2 más 2x más 5, teóricamente? 4 sobre el seno cuadrado de alfa. Me haría falta, por lo tanto, determinar quién va a ser mi diferencial con respecto a x. Por lo tanto, aquí sería bastante complicado definir, o sea, despejar la x, porque aparece un trinomio, y haya su diferencial. Pero hay otra forma más sencilla. El lado a es 2, y el lado b es x más 1. Yo podría aplicar tangente de alfa, para tomar la forma sencilla, y recuerdo que la cajita de un ángulo es cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que sería en este caso, x más 1. Por lo tanto, mi problema es, haya el de x, tendría que despejar la x y derivarla. Paso el x más 1, a la derecha, dejo el 2, y la tangente la paso dividiendo. Despejo la x, sería 2 sobre tangente de alfa, y este 1 pasa retando. Entonces, ya teniendo esta expresión, vamos entonces a ver cómo quedaría. Vamos a escribir aquí, para no burlarlo, quién es la tangente de alfa, que no es más que 2, sobre x más 1. Vamos a escribir, para no perder los elementos necesarios, lo que me hace falta. Tengo la tangente, por aquí. Tengo por aquí, el seno. En este caso, seno de alfa, vamos a escribirlo aquí. Seno de alfa, que no es más que 2, sobre la raíz cuadrada de x2, más 2x más 5. Y entonces, vamos a borrar la parte que no nos interesa ya. Por lo tanto, queremos entonces, determinar esta expresión. Vamos a escribirlo arriba. Tengo que x, al despejarlo, me dio 2 sobre tangente de alfa, menos 1. Queremos el diferencial de x, con respecto al diferencial de alfa. Sería derivar esta expresión, y derivar esta expresión. La derivada es 0. Por lo tanto, lo que vamos a derivar entonces, es simplemente la expresión. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, esta expresión, vamos a transformarla. Sería 2 sobre tangente de alfa, yo puedo escribirla como 2, por, esta tangente la puedo escribir como seno de alfa, sobre el coseno de alfa, y puedo escribirla como 2, aplico el recíproco, coseno de alfa, sobre seno de alfa. Y me quedaría 2 coseno sobre seno, no es más que la cotangente de alfa. Quiero decir, esta expresión, yo puedo escribirla como 2, cotangente de alfa, al derivarla. La derivada de 1, dijimos que era 0. Y por lo tanto, vamos a derivar entonces, dx con respecto a alfa, sería 2 por, ¿cómo deriva la cotangente de alfa? La cotangente de alfa, que sería el cateto adyacente, sobre el cateto adyacente, deriva como menos 1 sobre el seno cuadrado de alfa. Esto vamos a dejarlo para el alumno, porque no nos alcanzaría el tiempo en la pizarra. La cotangente deriva como menos 1 sobre seno cuadrado de alfa. Y me quedaría esta expresión, menos 2 por 1, daría menos 2 sobre seno cuadrado de alfa. Despejando dx, me quedaría menos 2 sobre seno cuadrado de alfa. Y desde alfa lo paso multiplicando. Por lo tanto, hemos hallado lo que queríamos. ¿Quién era? El diferencial de x. Y el diferencial de x nos ha quedado, menos 2 seno cuadrado de alfa sobre alfa. ¿No escribimos? El diferencial de x nos quedó, menos 2 sobre el seno cuadrado de alfa con respecto al diferencial de alfa. Esta es una división. Podemos escribir, menos 2 seno cuadrado de alfa por el recíproco de este, que sería seno cuadrado de alfa sobre 4 con respecto al diferencial de alfa. Y procedemos a comenzar a simplificar algunos elementos. Aquí el seno cuadrado que está dividiendo y el seno cuadrado que está multiplicando se puede cancelar. Y entonces puedo simplificar el 2 con el 4. Y me quedaría la integral de menos 1 medio con respecto a alfa. ¿Y cómo entera esto? Extraigo menos 1 medio, la integral de alfa sería menos 1 medio, como un t de alfa, como alfa más una constante. Y aquí hemos llegado la integral de esta expresión. Nos quedó menos 1 medio de alfa más c. Pero esa expresión, vamos a borrar esta parte que no nos interesa y damos a la respuesta final del ejercicio. Y esa expresión, que aparece como un t de alfa, vamos a escribirla aquí, que nos quedó menos 1 medio de alfa más una constante, hay que reescribirla de acuerdo de nuevo a la variable que aparece en el ejercicio, que es con respecto a x. Y nos quedaría menos 1 medio y esta alfa hay que transformarla en función de la x. Pero, ¿quién sería alfa? Vamos a ver. Yo digo que el agente de alfa es 2 sobre x más 1. Entonces, si tangente de alfa es esta expresión, ¿quién es alfa? Alfa sería el arco tangente del 2 sobre x más 1. O sea, la función inversa de este caso de la función tangente. Recuerda, despejamos alfa. Si tangente de alfa es esta expresión, entonces alfa sería el arco tangente de esta expresión. Esto es la respuesta. Podemos dar otra. Podemos escribir alfa en esta expresión. Y decir entonces, menos 1 medio de al coseno de esta expresión es la contancia. Podríamos hacerlo con respecto a alfa, en este caso con respecto a la tangente o con respecto a el seno. Ambas respuestas son válidas. Y aquí tendríamos la interacción de esta expresión aplicada por el método, en este caso, de sustitución trigonometra.